Hola, me alegra que estés aquí. Hoy te voy a compartir un sencillo método que te ayudará a tener mejores resultados al jugar a la ruleta. Si aún no sigues nuestro canal de YouTube, hazlo ahora, porque ahí están siempre disponibles los tutoriales para que aprendas a jugar y conozcas todas las apuestas y cómo colocarlas. Si ya viste o si ya sabes cómo hacerlo, te invito a que me acompañes a ver. La ruleta cuenta con casillas numeradas del 1 al 36 con colores rojo y negro, además del 0 y el 00 de color verde. Como ves, 18 casillas son de color rojo y 18 de color negro y hay 18 valores impares y 18 valores pares, si tomar en cuenta el 0 y el 00. Cuando colocas una apuesta pleno, es decir, cuando apuestas a un solo número, reduces drásticamente las posibilidades de acertar. En cambio, una apuesta por color abarca 18 números. Sin embargo, una apuesta pleno se paga 35 a 1 y una apuesta por color te pagará 1 a 1. Con esto en mente, te voy a explicar una buena estrategia utilizando 7 fichas. Colocaré una ficha en la apuesta dividida 5 y 8, una ficha en la apuesta dividida 10, 11, una más en 3 de 16, una en 23, 24, una en 27, 30, una en 33, 36 y la séptima ficha la utilizaré para apostar por el color negro. De esta manera estaremos cubriendo el 33% de la ruleta con 6 fichas y habremos agregado la apuesta por color. Como ves, las posibilidades de obtener ganancias se multiplican cuando colocas estratégicamente tus fichas para cubrir una mayor cantidad de números. En este punto es muy importante que separes las ganancias de tu presupuesto, así que tómalo en cuenta para tener una buena experiencia de juego. ¿Qué te parece? Te veo muy pronto para seguir aprendiendo útiles consejos para jugar. ¡Mucha suerte!